Buenas tardes, gracias a todos por venir en esta hora de la siesta, no es la sala más cómoda para dormir, entonces sé que estáis haciendo un gran esfuerzo. Bien, antes de empezar, para despertarnos todo un poco después de comer y demás, voy a hacer un par de preguntas así al aire, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a levantar las manos todos, vamos arriba todos, gracias. Vale, ahora vamos a bajarlas. No, no, espera. Todas las manos arriba, venga. Vamos a bajarlas aquellos que sean, es decir, que las dejen arriba los frontends. Los que se consideren, wow, vale. Manos arriba todos otra vez. Ahora vamos a dejar arriba solamente, pasa, pasa, sin problema. Vamos a dejar arriba solamente los que consideren backends, ¿vale? Vale, bien, estamos en mayoría. Arriba las manos otra vez, a ver, la gente que se considere de producto, no sé si está el abogado por ahí, que había uno por ahí, a lo mejor. Ahí está el abogado, vale, vale, perfecto. Muy bien. ¿Alguien que no se sienta incluido en uno de estos grupos? No. ¿Sí? ¿Qué sois? ¿Qué grupo? ¿El generalista? Perfecto, vale. Perfecto, vale, genial. Pues eso, ya hemos activado todos un poco la sangre después de la comida. Vamos a empezar. Hola. Bueno, yo soy Fernando Blanco, ¿vale? Como notaréis por mi acento, soy gallego, obviamente. Soy argalleiro, ¿vale? Argalleiro en gallego significa persona que le gusta trastear, probar, crear, etcétera, ¿vale? E hijo de tabernero, ¿vale? Muy orgulloso, he nacido en un bar desde pequeño. Soy aprendiz informático porque considero que en esta nuestra profesión nunca se usa de ser aprendiz, ¿vale? Y me dedico, bueno, a hacer software pensando en producto, en desarrollo y demás, ¿vale? Hay una frase que durante los últimos años me ha acompañado o he intentado que me acompañase, ¿vale? Que es que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, ¿vale? Supongo que si no suena esta frase os sonará una vertiente, pero bueno, más o menos todos la conoceréis. Entonces, a mí me sirve para pensar de dónde vengo y de dónde venimos todos, ¿vale? En mi caso, yo vengo de Cando, Outes, ¿vale? Una pequeña aldea al noroeste de España, ¿vale? Y a nivel web venimos de un mundo duro, ¿vale? Y vamos a intentar usar el mismo lo máximo posible, ¿vale? Pero es un mundo duro. Es decir, un mundo con muchos colores, un mundo con diferentes letras, fondos degradados, etcétera. ¿Alguien no se acuerda de estas webs? Veo que la media edad ya es un poco alta, perfecto. Y esto, si no teníamos un contador de visitas que cada vez que entrasen en nuestro Metro Vlog, PhotoLog, otras webs. Matrix ahí, bien, que esos neones fuertes. Y el amarillo. El amarillo estaba de moda. Es decir, es que me puede leer mal esto, ¿no? Es imposible. ¿Vale? Es decir, es que es agradable incluso la vista, ¿vale? Los que eran de producto, tomad nota, ¿vale? Messenger, Ozu, es decir, Terra, ¿vale? Porque no solamente pintábamos letritas centrales, también hacíamos sistemas de mensajería, ¿vale? Y bueno, esta es la slide dedicada a mis amigos los backends y mis amigos los frontends, que es que siempre nos habéis visto como, yo te doy el dato, tú me lo pintas ahí, ¿vale? Pues vale, yo te lo pinto, pero hacemos mucho más. O eso es lo que quiero creer, ¿vale? ¿Dónde estamos? Estamos en un momento de mucha animación, mucho movimiento. Lo hablaba esta mañana con mi compañero, durante una charla de IA, que en cinco minutos igual ya sale una nueva IA que cambia todo. Éramos así en frontend hace cinco años, ¿eh? Tampoco os creáis el nuevo framework que ya está de moda hoy, ¿vale? Pues estamos en un momento de cambio, de movimiento, pero hay cosas que no cambian. Si esto es web es actual, no es nada cogido del histórico. Bien, os voy a hacer un pequeño spoiler. Es decir, lo que voy a contar ahora es de qué va la charla y lo que estamos cambiando. Si no os interesa podéis ir, si os interesa podéis atender más, ¿vale? Las cosas están cambiando y mucho. Por ejemplo, ¿conocéis esto? Sí, es Figma. Figma es un software que a nivel de frontend está haciendo la mayoría de los cálculos, es decir, es una aplicación en RIAT, que hace cálculos a procesador mediante WebAssembly y una vez tiene los resultados los imprime sobre el canvas, ¿vale? Es decir, esto lo que hace es que cuando funciona, cuando no se peta, que vaya fluida. También lo conocemos, ¿no? Google hace unos años decide pasar a web Google Earth y lo que hacen es compilar el código, se más o más que tenían y pasarlo a WebAssembly, haciendo algún retoque y demás, pero es lo que hacen, ¿vale? AutoCAD, es decir, el AutoCAD por excelencia, es decir, porque los arquitectos nos cobraban miles de euros por un proyecto, entonces tiene que ser pesado, lo dices, ¿vale? WebAssembly, también en navegador. ¿Esto qué es? Esto es Piodide. Piodide es una compilación a WebAssembly del core de Python y también puedes compilar las bibliotecas que tú necesites. Adobe Photoshop, navegador, bueno, esto era navegador, ¿vale? Es decir, está rulando Python en el navegador, es decir, no es un, no está en backend ni nada, ¿vale? Es en el propio frontend. Photoshop, también un navegador que está rulando, ¿vale? Una vez más, WebAssembly, ¿de qué irá esta charla? De WebAssembly, exactamente. Volvemos a meternos en el hilo, ¿cuál es el motivo del cambio? Efectivamente, hay algo que está apareciendo nuevo. Esto era el equipo, hasta aquí era el equipo, ¿vale? De la web. Os lo voy a explicar con una sinergia de cocina, a mí me gusta mucho la cocina, aparte de esto a que me dedico, me gusta mucho la cocina y tengo esta sinergia aportada. HTML, es el pan, es decir, es una base. Está deliciosa de por sí, es decir, ya podemos hacer una web. Es decir, los del ejemplo de Mañana de Día nos hacían una web con el papa allí y unos enlaces en un momentito. Está bueno ya, sí, es decir, hemos vivido durante años solamente con esto. El CSS son las especies, ¿vale? El sal, el perejil, etcétera, que ahora mismo no me acuerdo más. Pero lo que nos permiten es que nuestro plato se transforme muy fácilmente, es decir, que un simple HTML, poniéndole delicioso CSS, se convierta en algo vistoso. Y hay gente que hace verdaderas pasadas. Para los que dicen que solo pintamos, pues también hacen cosas increíbles con CSS, ¿vale? El Javascript es el chef. Y hasta aquí cocinamos nosotros en nuestra casa sin ningún problema, el chef. Añade sabores, añade ese dinamismo, ese cómo mezclar este alimento con este alimento para que salga un plato bueno, ¿vale? Y ahora aparece WebAssembly. ¿Y qué es WebAssembly? Pues sería como el restaurante tres estrellas Michelin. Es decir, tiene un buen cocinero, un cocino que tiene mucho bagaje, pero que al mismo tiempo coge toda la técnica experta, es decir, vamos a coger C, RAS, C++, es decir, lenguajes que históricamente son más potentes a nivel de procesador que Javascript y vamos a ejecutarlos en el navegador. Y vamos a hacer cosas mucho más potentes, platos mucho más ricos. Es decir, vamos a usar las mismas bases, pero vamos a ir un paso más allá. Hasta aquí, claro. Perfecto. Empezamos entonces con el primero del equipo, Javascript, el lenguaje de la web. 96,8% de los sitios web usan Javascript. Esto no es raro, ¿vale? Es decir, hasta para validar un formulario hay que hacer Javascript. 2,3 millones de repositorios en GitHub, rato. Y tercera posición en el índice TOE 2023 de popularidad, en febrero creo que era. Javascript, lenguaje creado en 1995. Es un lenguaje interpretado de alto nivel. Es compatible con la gran mayoría, por no decir con todos los navegadores. Como es un lenguaje tan antiguo, ¿vale? Es decir, es un lenguaje con tanto bagaje, no le vamos a llamar viejo, vamos a decir que tiene bagaje, solera, ¿vale? Como el buen vino. Los navegadores llevan invirtiendo mucho dinero en optimizar, es decir, los engines están muy optimizados. ¿Qué permite esto? Pues que cosas que digamos, oh, es que esto puede ser muy lento porque hace muchas iteraciones de un loopy for. No, porque al final los engines están optimizados para mejorar ese tipo de, en tiempo de ejecución, ese tipo de algoritmos, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene un problema, entre comillas, que es el cambio de tipos en tiempo de ejecución. Es decir, nosotros en C le decíamos, esto es un entero, es un entero. Es un puntero, es un puntero. Es un float, es un float. Aquí no. Aquí un bar y igual a comillas uno, mañana puede ser igual a tres sin comillas, ¿vale? Entonces, ese tiempo se hace en un tipo de ejecución. Entonces, ¿cómo funciona el JavaScript? Así, alto nivel, ¿vale? Si alguien quiere meter, que no me acribille, que sé que sea muy alto nivel. Tenemos una primera parte de parser del JavaScript donde genera el árbol de sintaxis, ¿vale? Una vez lo tiene, lo compila, lo pasa por el engine y el engine está vigilando esos cambios de tipos, esos cambios de reservas de memoria, etcétera, para en tiempo de ejecución optimizar y volver a ejecutar, ¿vale? Es decir, eso, lo típico. Pues, I igual a uno y después I igual a comillas dos, ¿vale? Eso es gracias a que el engine lo hace en tiempo de ejecución. ¿Qué hace esto? Al final que las cosas sean más lentas. Es decir, si tú algo que era un entero ahora pasa a ser un string, por narices hay que recambiar eso y nos va a llevar más tiempo, ¿vale? WebAssembly. Potenciando la web con el alto rendimiento, ¿vale? Es tres estrellas Michelin. Datos. Es decir, 96,16% de los navegadores lo soportan. Este dato es muy importante. Es decir, vamos a tener en cuenta que WebAssembly nace hace unos años, no hace muchos, y sin embargo el 96,16% de los navegadores lo permiten ejecutar. A ver si sabéis quién nos lo permite ejecutar. Efectivamente, Internet Explorer. No pasa nada, que ya no se usa en ningún lado, que lo han deprecado. No os preocupéis. El 156% de los crecimientos de repositorios en GitHub que lo usan. A ver, crecer de nada, un 156 no es muy difícil, ¿no? Pero bueno, está bien. Y es la vigésimo segunda posición, el índice TIOB de 2023 de popularidad. ¿Qué es WebAssembly? WebAssembly no es un lenguaje de programación, ¿vale? Es un fichero. Es un formato binario que nosotros, es decir, que tiene instrucciones de bajo nivel que a partir de nuestro lenguaje de programación favorito, asterisco, ahora vamos con qué tipos de lenguajes valen y qué tipos no, ¿vale? Podemos compilar con nuestro compilador favorito y convertir en un WASP, ¿vale? Que tendrán las instrucciones que se ejecutarán a nivel máquina. No permite interactuar directamente con el DOM, ¿vale? Es decir, nosotros aunque ejecutemos WebAssembly en el navegador, no podemos hacer un get document, get element by id, punto iner html, bla, bla, bla. No, ¿vale? No se puede. Ahora entramos en más detalles sobre eso. Ahora, lenguajes como C, C++ o RAS son perfectos para este tipo de compilación. ¿Por qué? Pues el recolector de basura. WebAssembly a día de hoy no tiene implementado un recolector de basura propio. Entonces, si tú necesitas un lenguaje, yo qué sé, Python, Java, que tiene recolector de basura y lo quieres compilar a WebAssembly, lo que necesitarías es compilar todo el recolector de basura de ese lenguaje y llevarlo. Por lo tanto, el ficherito que harán un K, dos K, porque son 7, 10, 20, 100 líneas de código, pasa a ser muchísimo más pesado. Por lo tanto, la velocidad de, ya lo tengo compilado, pues se ralentiza porque tengo que descargarme eso. Pero, esto va a tener una solución en 2023. Vamos a dejarlo, entre comillas, en 2023. Es decir, está aprobada y se está implementando ya el recolector de basura propio de WebAssembly, ¿vale? Entonces, esto que nos va a permitir que lenguajes con colector de basura usen el recolector de basura ya implementado y va a ir, es decir, ya no va a tener que descargarlo, por lo tanto, van a estar a la par. Lo que os decía antes, PODID, lo que tiene que hacer PODID es compilar todo el core de Python, recolector de basura incluido, descargárnoslo y después ejecutar. Olvidándonos del tiempo de descarga, ¿vale? Que también lo hemos obviado antes. ¿Cómo funciona? Ya tenemos un compilado, ese WASP, que llega al navegador, decodifica, se ejecuta, bueno, se compila y se carga y se ejecuta. Vale, por tanto, el tiempo va a ser mucho más corto. ¿Es muchísimo más corto WebAssembly versus JavaScript? Depende. ¿Por qué depende? Por lo que os decía antes, el engine de JavaScript y dependiendo del motor del navegador, está muy optimizado, pero sí es más rápido. Esto suena. Es decir, podéis decir, es que esto me está sonando mucho, lo que me estás contando. Es decir, yo esto ya lo he vivido en otra vida. ActiveX, Applets de Java, Flash. Sí, no, suena un poco. ¿Por qué es diferente? Lo primero, los demás, los demás, los ActiveX como Applets, como Flash, eran plugins para el navegador. Aquí no hay plugins. Es decir, esto es nativo. Esto es una implementación nativa que todos los navegadores van a tener. Es decir, el navegador nos va a preparar el sandbox donde va a poder ejecutar ese código. Vale, pero es nativo el navegador. Por lo tanto, no hay que instalar cosas de tercero, no es una puerta a virus, es una zona controlada. ¿Por qué? Porque se ejecuta siempre bajo el Security Contest de JavaScript. Es decir, quiero leer un fichero de tu navegador. Lo que te va a saltar es, este software está intentándole leer un fichero de tu navegador. ¿Quieres permitirlo? Vale, no es en plan, pues accede directamente a disco y hace lo que quiera. No. Eso no se puede hacer con WebAssembly. Entonces, tranquilos. ¿Cómo funciona? Básicamente, nosotros tenemos nuestro lenguaje favorito, C++, Rust. Lo compilamos a WASP, ¿vale? Y esto se ejecutaría directamente en CPU, siempre pasando eso. La llamada se hace vía Javascript. Vamos a ver ahora cómo se hacen las llamadas y demás. Pero eso, siempre se haría mediante Javascript a un sandbox de la CPU. Y seguirías teniendo HTML, CSS y cualquier herramienta de la W3C y cualquier herramienta que hagáis en vuestro fantástico Javascript. ¿Cómo tengo que añadir un proyecto o un algoritmo? Vamos a quedarnos con un algoritmo WebAssembly a mi proyecto. Pues muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es escribir nuestro algoritmo o coger uno ya implementado, ¿vale? Es decir, lo que hizo Google para... Pues eso se puede hacer. No es nada malo. Lo escribimos, lo compilamos con nuestro compilador favorito para que nos dé un fichero WASH. Vamos a distribuir el módulo. Es decir, úsalo en tu web. Este punto es WASH. Lo puedes poner en una CDN, lo puedes poner donde quieras. Una vez que tengo el teléfono, lo cargo en nuestra web. Se crea una distancia de un teléfono. Y empezar a llamar. Y listo. No tiene nada más. ¿Qué es AssemblyScript? ¿Alguien ha escuchado hablar de AssemblyScript? Perfecto. Pues básicamente es un lenguaje de programación. ¿Quién no conoce TypeScript? Joder, la boga me cago. TypeScript es Javascript más bonito, ¿vale? Es el TypeScript para WebAssembly. Datos. Siempre hay que poner datos. Importantísimo. Este dato es muy, muy, muy importante. Versión 0, 27, 2. 0, 27, 2. ¿Vale? Es decir, que lo que os esté contando hoy, igual en la 0, 27, 3, cambia. Es más, el otro día, repasándose un poco la charla, estaba viendo cositas y hay cosas que ella ponía. Esto está de precate desde la 0, 20, 0. Y yo, mierda, estamos en la 0, 27, 2. ¿Vale? Es decir, están muy en pañales aún, ¿eh? Entendéis que no estamos en una versión... ¿En qué versión vamos en Java? ¿En la 50? No estamos en una versión súper elevada, ¿vale? Está o en la versión en la que está. 2,2 millones de descargas desde NPM. Igual alguna es mía ya de esta semana hacer el NPM Instale 40 veces para que arrancase. Y hay más de 500 preguntas abiertas en Stack Overflow. Este es el importante. Antes de meterme en faena, hay un libro que es... Buscáis Book Assembly Script y es el primero que os aparece. Es web, es online, ¿vale? Está bastante guay, está actualizado. Porque si tenéis que esperar a que Stack Overflow responda algo, estáis jodidos, hablando claro. ¿Vale? Es decir, hay muy poca documentación aún. Porque, repito, 0, 27, 2. Entonces, Assembly Script es un lenguaje de programación de bajo nivel. Aquí hay que tipar, chicos. Lo siento, no hay eso de LED y lo que sea. Si es entero, es un entero, ¿vale? Está diseñado para ser compilado en WebAssembly. Es una sintaxis muy parecida a TypeScript. Los que picáis en TypeScript, migrar un algoritmo de TypeScript a Assembly Script, es cuestión de decir a ChatGP3 que te lo... Ah, no, perdón, que no se puede hacer eso. Es cuestión de cambiar de los tipos de datos, nada más. Es que antes en la charla el abogado dijo que no podéis usar el código que os dé ChatGP3 que os podéis ir detenidos por las autoridades. Una sintaxis muy, muy, muy similar a TypeScript y tienen bibliotecas estándares implementadas también muy similares. Vale, os dejo aquí la documentación. No, no vamos a entrar ahora a leer documentación en Farragosa, pero eso, entráis ahí, os las leéis y sin fallo. Entonces, ¿cómo voy a usar yo Assembly Script? Esto lo pensé hacer en Live Code, pero como sabía que la iba a cagar, preferí traer PPT con el código. Después, en las diapos, al final os voy a dejar un repo. ¿Vale? El repo tiene absolutamente todo el código que estoy enseñando aquí. Simplemente lo tenéis que ejecutar y listo. ¿Vale? Importante. No me vengáis con una versión 14, ¡qué peta! ¿Vale? Es que me pasó ayer repasando la demo, que no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, y tenía 14.12. Y ponemos la 18.15, que es la última LTS. Un npm init normal. Esto es un fichero vacío. Os ponéis en la 18.15. npm init. npm install assembly script, o menos menos save dep, npx asi punto, y os va a crear una carpeta con una serie de directorios. Los más importantes son estos cuatro. El primero, assembly, ¿vale? La carpeta assembly, es el directorio que contiene todo el código de assembly script. Es decir, todo el código que vayáis a picar en assembly script está de aquí para adentro, ¿vale? index.ts, un buen ejemplo de un hello world, para que no tengamos pérdida. barra bill. Barra bill es un directorio que podéis tocar lo que queráis, pero cada vez que se haga el compilado, lo vais a perder, ya os aviso. Que yo al principio, después os enseñé un ejemplo, estaba tocando allí, y dije, joder, pero lo estoy perdiendo acá, y yo, bill, Fernando. Vale, entonces, nada, es el directorio donde van los compilados de web assembly. Pero, aparte del compilado de web assembly, ya te crea unos encapsulados allí, para que tengáis cierta facilidad para incluirlo en vuestra web. Entonces, yo, claro, al principio estaba tocando allí, y era en plan, que raro, se va. Y yo, claro, que raro se va, porque se tiene que ir. Y el index.html, que en este caso, lo que hace es cargar el módulo, y empezar a usarlo. Es decir, empezar a llamar a funciones. Tipos de datos. Datos primitivos. Vale, pues tenemos booleans, que se definen let, el nombre de la variable, dos puntos, bool, igual a true. ¿Os suena, no? Números enteros, let, entero, 8 bits, dos puntos, y 8, bueno, ahí de, 8, 16, 32, 64, si no me equivoco. Let, lo mismo, 8, 16, bueno, unos con signo, otros sin signo, 8, 16, 32, 64. Después os explico una cosa sobre esto. Números de punto flotante, ¿vale? Los F64, 8, 6, 32, 64. Y la cadena de texto, que se hace con comillas, comillas. Se pueden hacer funciones. Las funciones tendrían, por un lado, la definición de la propia función. podemos exportarla o no exportarla. Si la exportamos, la vamos a poder llamar desde nuestro Javascript. Si no la exportamos, no vamos a poder. Entonces, export function, el nombre de la función, la definición, y dentro el cuerpo de la función. Arrays. Bueno, tenemos arrays de cualquier tipo primitivo de datos. Se hace así. No tiene gran pérdida. Estructuras de datos. Lo mismo. Bien. Vamos a hacer ahora nuestro primer código. Voy a crear una clase rectángulo que va a tener un ancho que va a ser un float 64 y un alto que va a ser un float 64. Bien. Si yo pongo un export de una clase, el compilador me va a petar. ¿Por qué? Porque no se pueden exportar clases. Es decir, assembly script no permite que exportemos clases. Entonces, ¿cómo instancia una clase? Muy fácil. Tienes que crear una función. Sería como una especie de constructor que encapsula la instanciación de esa clase. Entonces, exportas la función con el nombre que quieras, le pasas los parámetros, return, new rectángulo y listo. Después, en JavaScript sí que vas a poder acceder a la clase y sí que puedes hacer respuesta de esta función punto ancho. Eso lo puedes hacer, pero no puedes exportar la clase por sí porque no son tipos de datos que sean permitidos en JavaScript. Y nada, he hecho otra función que a partir de recoger un rectángulo, es decir, un rectángulo que va a venir de JavaScript porque está exportada, me va a hacer que el área es igual al rectángulo punto ancho por el rectángulo punto alto y me va a devolver un float64. Aquí, realmente, más que mi primer código, lo que estamos aprendiendo es el intercambio de clases mediante AssemblyScript con JavaScript. Es decir, estamos pasando un tipo de dato persona entre AssemblyScript a JavaScript en JavaScript tenerlo, trabajar con él y poder devolverlo a AssemblyScript para tenerlo y trabajar con él. Lo que os decía antes, solamente las variables, las funciones y los enums son módulos exportables en WebAssembly y es el error que casca el compilador porque yo lo primero que hice fue export class. ¿Cómo cargamos ese fichero que tenemos? Es decir, yo ya tengo mi primer código, hago ASC, nombre del fichero, compile y me devuelvo un punto WAS. ¿Qué hago con este código? Pues nada, simplemente lo cargo con fetch, nombre del fichero punto WAS o la cdn donde esté, ¿vale? Cogemos la respuesta, carga aquí la memoria, instancia, la instancia de WebAssembly mediante el objeto WebAssembly del navegador, si esto os peta es que estáis en Internet Explorer. Y nada, una vez lo tenemos, ¿vale? La respuesta es asíncrona y vamos a empezar a trabajar, pues eso, puedo hacer result punto instance punto clicar rectángulo y luego 20 y me va a durar un rectángulo. Llamamos a la función que calcula ese área del rectángulo, pues simplemente le pasamos mi rectángulo y listo. Fácil, fácil. Lo que os decía antes, el build genera una capa de encapsulación, ¿vale? Hace un wrapper, un wrapper que nos permite trabajar como las personas normales, ¿vale? Con imports, from, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros aquí podemos hacer un import las funciones que queramos from el compilado en este caso porque está en build release, si estuviese en otro lado, pues en otro lado. Esto se genera automáticamente y nada, es el mismo código que antes, ¿qué pasa? Que no hay que hacer todo el rollo de result.instance.sport, ¿vale? Es decir, es createRectángulo y área del rectángulo y le llamas createRectángulo, te da la instancia del rectángulo, como estamos en Javascript y no hay que tipar, yo lo guardo en una constante que después puedo pasar área de mi rectángulo y listo. ¿Hasta aquí me seguís? Perfecto. Sé que es un poco astrato que al no ver código ejecutándose y demás vos tenéis que fiar, pero así es y después lo probáis vosotros en casa. Una cosa muy importante es el intercambio de datos entre Javascript y Assemble Script y hay tres formas. La serialización automática solamente funciona en tipos primitivos, es decir, yo puedo pasarle el 5, el 3, el 7 y él me coge el 5, el 3 y el 7. Aquí tenemos un problema que es que los números un poco grandes enteros Javascript los convierte en vikingt. Entonces, no podemos pasar un número un poco grande si recibimos de la función un entero tendríamos que recibir un float. Ejemplo, yo aquí, bueno, en este caso es porque es flotante ya, pero si fuera 10, imaginaos que es mil o un millón por dos millones. Un millón por dos millones en Javascript no es un entero, es un big int. Entonces, lo que recibe calcular área tendría que ser un float, no un int, si no, no hay más cheo de tipo de datos porque el big int se saldría de, ya recordáis todo eso que disteis en la carrera explicando los tipos de datos. Pues nada, esto sería la primera forma, la sencilla, la de, como toda la vida, tipos primitivos que paso y cojo y sin problema y lo que me devuelve sin problema lo puedo printar. El segundo tipo, tenemos una app, imaginaros, que me devuelve un json. este json lo quiero pasar tal cual a assembly script. Una forma que habría sería serializar ese json en el string y hacer un json string file del json. Dentro del assembly script tipar, es decir, crear la clase persona y la clase meta, si veis teníamos persona que tiene edad, nombre y meta, cancia wasome, tiparlo aquí y vamos a usar la dependencia json-as para poder tipar esto como arroba json, es decir, le pones unas anotaciones para que él sepa que tiene que cuando lo parsea convertir un json en esta clase y después simplemente puedes hacer un json.parse donde le dices que va a ser una persona lo que recibe y le pasas el string persona y esto tiene un problema y con una clase pequeña no pasa nada, con una clase mediana no pasa nada, con un array grande o una matriz grande igual se os acaba la memoria del navegador porque estáis haciendo un string file de una memoria grande. Hasta la versión 0.2.0 había una biblioteca que te permitía compartir memorias de la memoria, es decir, es un memory.alloc de tal y vas escribiendo en ese cacho de memoria compartías la memoria a partir de la versión 0.2.0 recomiendan hacerlo así que es compartiendo funciones que tiene un nombre por si lo buscáis se llama host binding básicamente es muy sencillo nosotros vamos a tener nuestras funciones en algún sitio nuestro cropper está montado de tal forma que si yo pongo un import map aquí todos los nombres es decir, pongo aquí los imports que quiera share functions index chorizo lo que sea el ya automáticamente te va a cargar todas las funciones que estén dentro del import map entonces ya automáticamente va a ser memorias perdón funciones compartidas entre assembly y javascript entonces tú en este caso puedes hacer un execution un example que lo llamas te da una respuesta y printas la respuesta vamos a ver qué hay dentro de este share functions dentro de este share functions hay dos funciones la primera console.log que recibe un value donde lo que va a hacer es document.getlemanbyid ta 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 recordáis lo que os dije antes desde webassembly no se puede acceder al DOM pero desde una función compartida desde javascript a webassembly sí que se puede acceder al DOM porque es lo que hace básicamente nuestros amigos de Figma ellos trabajan el cálculo pesado en webassembly y una vez lo tienen lo hacen el append dentro del canva y nada aquí os he puesto estos dos ejemplos esta otra función que es getformjs a partir de un n bueno esto está calculando el número de Fibonacci lo que pasa es que le he cambiado el nombre para parecer más ad hoc y nada si recordáis nosotros llamamos execution example que básicamente lo que tenemos en nuestro código es declarada la función console.log a dos puntos string dos puntos void y la función get dataform.js a dos puntos FS64 dos puntos FS64 que si veis es el mismo nombre que salía en el otro lado que pasa si yo defino aquí y no defino en el otro lado en compilación no pasa nada cuando os va a pasar es en ejecución que os va a decir eh que falta la función si se llaman dos iguales pues nos va a coger la primera o la última no tengo muy claro había que probarlo pero básicamente tú desde aquí puedes llamar a esas funciones esto es llamar a Javascript en sí es decir aquí nos estamos saliendo de y estamos yendo a Javascript console.log está llamando al otro y el return del data llama al otro por lo tanto aquí ejecutaría eso ejecutaría el console.log nos devolvería el resultado lo tendríamos y lo printaríamos aquí console.log bueno en el ejemplo os he puesto el mismo console.log en los dos sitios es decir yo desde aquí también puedo llamar a console.log al otro console.log no a este console.log ¿dudas hasta aquí? ¿lo veis claro? más o menos bien genial sí sí desde wetassembly puedo llamar entonces a una función compartida en Javascript y esa función compartida en Javascript sí puedo acceder al DOM o solo a la consola sí, sí, sí puedo acceder a todo el DOM e incluso si tú tienes un array en ese Javascript lo devuelves y vas a estar en scope de assembly y script vale entonces ¿cómo es la coordinación de la ejecución? no sé si el título es el mejor pero bueno esta mañana en el tren dije lo voy a cambiar y he puesto este así que si no está bien es porque eran las 5 de la mañana bien la comunicación entre Javascript y assembly y script se hace siempre mediante la API de WebAssembly que tenga implementada el navegador entonces va a depender del navegador es decir habrá cosas que tendrá implementado Chrome que Firefox no y cosas que no tenga Chrome etc comparten el mismo hilo de ejecución esto es importante es decir aunque yo voy a ejecutar mi WebAssembly a procesador voy en el hilo de Javascript es decir es una función sincrona vale no es una función asíncrona ¿qué tengo que hacer si quiero un multi hilo? pues por ahora usar WebWorkers del navegador es decir tengo que lanzar el WebAssembly en un WebWorker WebWorker del navegador hay una propuesta para hacer threads nativos dentro de Assembly script y de WebAssembly también vale os va a pasar vengáis de rastro vengáis donde queráis pero por ahora no está implementada en el libro este que os decía antes hay una matriz vale que os pone cómo está cada cosa y pone que está en building entonces supongo que a lo mejor a lo largo del año está implementado a lo mejor la versión siguiente son tres más o así pues bien alguien está usando esto de AssemblyScript pues mira Google tiene parte del compilador de TensorFlow de TensorFlow 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 hecho con WebAssembly normalmente cuando lo usan es tengo este código en TypeScript lo tengo que pasar a WebAssembly genial pues pasar de WebAssembly a AssemblyScript es fácil entre comillas vale entonces la mayoría de los casos se usa para eso por ejemplo pfs desktop EtherGS Velcro GraphCDN es eso lo que hacen tienen bibliotecas que son pesadas que quieren lanzar a ejecutar en procesador pues los han pasado Deno usa algo pero Deno la mayoría Rust Moxilla tiene alguna cosita también Opera tiene alguna cosita Figma tiene alguna cosita vale y Google tiene esto es decir AssemblyScript por ahora es para lo que es vale es decir si queréis usar WebAssembly yo a día de hoy os recomendaría usar Rust o un lenguaje un poco más por ejemplo el típico caso tengo un algoritmo que hace más más no lo voy a migrar es decir lo voy a compilar para WebAssembly y lo ejecuto directamente en la negador ya está vale eso se puede hacer y sin problema ¿es WebAssembly el futuro de la web? ¿quién cree que WebAssembly es el futuro de la web? pena no tener más tazas si no hay otra bueno veo que poca fe tenéis bueno el creador de Docker puso un tweet hace unos años tenéis aquí el enlace al tweet que decía que si en 2018 perdón 2008 WasiWasi ahora os cuento lo que es Wasi existiese Docker quizás no tendría no tendría sentido vale porque nos permitiría ejecutar portablemente este código en cualquier lado Wasi es una tecnología que básicamente nos permite ejecutar aplicaciones descentralizadas tanto en backend como en frontend vale es un poco la base de lo que puede ser la web 3 nos va a permitir ejecutar múltiples lenguajes en el navegador nos va a permitir por un lado ahorrar costes de ya tengo algo hecho lo llevo al navegador nos va a permitir esto no es eficiente con Javascript lo hago en RAS lo hago en C++ después hay proyectos como Blazor o Wasi que básicamente lo que permiten es compartir la lógica de la aplicación tanto en el lado cliente como en el servicio el mismo fichero yo lo puedo ejecutar el mismo fichero WAS yo puedo ejecutarlo en frontend es decir en el navegador o en el backend que tengáis lo que está claro es que con esto es decir soluciones de visualización de información soluciones de procesado de datos en frontend van a ganar velocidad es decir no vamos a tener que el usuario me ha elegido A, B y C backend porfa ¿qué hago con A, B y C? hago este cálculo con la latencia que hay y demás lo devuelvo pincho así no el propio tratamiento de esos datos es decir para que la distribución de información es la leche porque tenemos el dato ya lo podemos manejar según lo que nos diga el usuario y ya darle la presentación al momento sea lo que sea es decir yo creo que a Backend y a Frontend tenemos un largo camino por delante las sillas por ahora no creo que nos quiten el trabajo o si pero bueno al final del parque de atracciones y nos tendremos que seguir llevando bien obviamente porque somos buena gente a ambos lados y yo creo que que puede ser divertido vale es decir obviamente para hacer un cruz no van a cambiar cosas es decir Riyadh va a seguir existiendo Viu va a seguir existiendo Angular va a seguir existiendo pero esto le va a dar una potencia vale es decir así como existe el bar de la esquina para comer un menú de 12 euros va a existir un menú de Estrella Michelin para comer por 250 o 500 sin más moitísimas gracias y ahora os toca a vosotros continuar explorando aquí os dejo el proyecto con todos los ejemplos se ejecuta se ejecuta súper fácil es npm run start bueno npm install npm run start y tenéis todo ahí es un index html varios javascripts y varios ts esto se sube a la web de commit lo subiremos a la web de commit y ahí tendréis todo vale pues nada lo que queráis soy Fer Blanco do Sil en Twitter y si tenéis alguna pregunta gracias lo primero Fer vale por la conferencia yo soy backend bueno full stack venga y bueno quería hacerte una pregunta que es evidentemente personal y con tu experiencia que es básicamente o sea con flash sabíamos para qué era o sea es decir no teníamos canvas no sabíamos flash y todo era maravilloso según tú cuáles son los casos muy muy obvios en los que usarías web assembly en vez de javascript normal el más obvio algoritmos potentes es decir ya sean algoritmos de machine learning que necesitan a partir de mi entrada de datos ejecutarlos se pueden hacer a nivel de de frontend imagínate yo tengo un dataset grande que para mi usuario logueado me genera un subdataset que me traía frontend para que el usuario pueda hacer inputs de ciertas cosas bien una vez tengo eso imagínate tengo las compras de una es decir soy un visitador médico y digo vale pues si tengo todo el histórico de mi subdataset vale pues si vendo 50 ibuprofenos y 70 speed defense que va a pasar hasta ahora lo que hacíamos era mandar a backend en backend ejecutaríais algoritmo y lo trairíais de vuelta lo trairíamos de vuelta y lo pintaríamos ahora se podría ejecutar en frontend sin ningún problema vale este es un ejemplo algoritmos de de pesados es decir en sí cosas pesadas juegos es decir cualquier cosa que esté en C++ se puede traer aquí es decir hay startups de visualización de información que están usando algoritmos C++ en el propio frontend vale y el backend al final es un proxy para el acceso a datos y gracias y evidentemente la pregunta que sigue es ¿qué perfil piensas que es el que tiene que hacer este assembly? desarrolladores ya bueno yo creo que no no es más backend para mí es más backend yo creo que es decir yo es una cosa que siempre he creído no es de ahora porque esté apareciendo web assembly y demás es decir yo creo que el backend tiene que conocer parte del frontend y el frontend tiene que conocer parte del backend ¿por qué? para saber mutuamente lo que se puede pedir vale entonces yo creo que al final es código o sea es decir no es un api-res no es un controlador que accede al don vale es un algoritmo cualquier desarrollador podría picar estos algoritmos vale gracias dices que vale para algoritmos yo tengo acceso a algún tipo de api a la red o a alguna otra cosa externa al web assembly o es una caja negra de la que no puedo salir si no es saliendo al javascript porque por ejemplo para que llame al backend a por un dato dices si tengo todo el set de datos ¿puede el web assembly ir directamente a buscarlo o tiene que pasar por fuera de su sandbox? te voy a decir la contestación para assembly y script y después para web assembly assembly y script a día de hoy tienes que tirar de bibliotecas de terceros que te permitan hacer esa llamada casi no hay porque repito 0, 27, 2 RAST las llamadas que tengas para hacer asíncronas a la web tú desde RAST puedes hacer una llamada HTTP podrías usar puedes usar cualquier librería que puedas usar en C++ en RAST la puedes usar por lo tanto puedes llamar a por data desde el propio web assembly ¿vale? muchas gracias por la presentación muy interesante de web assembly a mí hay algo que se me ha escapado y no sé si es que no he estado muy atento o no assembly script es una manera por lo que he entendido por ejemplo Google lo usa para pasar todas las funciones de TensorFlow a web assembly tú antes comentaste que web assembly no tiene recolector de basura no por ahora entonces assembly script exactamente ¿qué hace? porque yo he visto que tú puedes instanciar objetos moverlos pasarle funciones directas de JavaScript ¿está haciendo esa magia negra de compilar el recolector de basura o hace algo que se me está escapando? es decir assembly script es un lenguaje de programación que simplemente te compila a web assembly a día de hoy no tiene recolector de basura vale entonces de la misma forma que tú en C puedes instanciar una estructura de datos y darle la puedes liberar pues aquí lo mismo vale podrías liberarla liberar la memoria y listo no pasa el recolector de por sí automáticamente mágicamente a recolector pero entonces todos esos objetos que creas a medida por ejemplo TensorFlow Lite la cantidad de objetos y clases que deben instanciar Google es decir aquí es un ejemplo de que usa para ciertas partes vale es decir no hace todo con assembly script vale es decir la mayoría de las cosas las hace con C++ vale es decir tú piensa a día de hoy assembly script es decir yo lo que quiero que os llevéis de aquí es que se está trabajando en un lenguaje de programación que nos va a dar la comodidad a los frontings de pasar de type script a assembly script fácilmente que están muy empañales pero que está ahí que a lo mejor dentro de dos tres años nos volvemos a ver en commit y estamos hablando de que está en la versión 3, 4, 5 y que hacemos la hostia con él vale entonces yo a día de hoy me quedaría más con tengo una biblioteca pequeñita yo que sé quiero que me calcules el producto cartesiano de esto por ejemplo y me lo metas en este canvas al terminar pues para eso yo lo tengo implementado a día de hoy en type script pues pasarlo a assembly script es muy rápido y muy sencillo si quieres hacer cosas más de algoritmia más pesada complicada y demás yo te recomiendo a día de hoy ir a C++ RAS etc a día de hoy Gracias por ver el video.